5. El esposo de la reina Leticia no consigue disimular. Nadie puede negar que desde las instituciones españolas se está buscando dejar un legado que sea acorde a los tiempos que corren. En este punto, el rey Felipe, 55 años, brinda su apoyo incondicional a los proyectos que se lanzan desde la Real Academia de la Historia. En esta oportunidad, y como no podía ser de otra manera, el padre de la princesa Leonor, 17 años, y la reina Leticia presidieron uno de los actos más importantes de los últimos. La presentación pública del Portal Digital de Historia Hispánica, es un trabajo realizado por experto que tiene como objetivo mostrar las geolocalizaciones de los acontecimientos y personajes de nuestra historia con unas 150.000 referencias geográficas. Se podría decir que es un proyecto que hasta la fecha reúne una información valiosa para la historia del país y el mundo. Lo cierto es que los ojos del mundo estaban puestos en este lanzamiento, y en la aceptación que recibiría por parte del rey de España. Claro que, como era de esperarse, el esposo de la reina Leticia acaparó la atención en un momento decisivo de la presentación. La imagen de la princesa Leonor, cuando recibió de manos de su progenitor la Orden del Toisón de Oro, fue la que conmovió al padre de la infanta Sofía. Sin lugar a dudas, el rey de España no pudo contener la emoción y se mostró muy orgulloso de ser parte de este, Portal Digital de Historia Hispánica. Claro que aún más en un momento tan trascendental en la vida, el rey Felipe no era el único que celebraba este guiño en la presentación de este proyecto, pues se evidenció la complicidad que buscó en la reina Leticia tras ser testigos de una de las instantáneas más importantes en lo que será el camino que marque la princesa Leonor en su futuro reinado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!